El 1 de mayo de 1851, Urquiza se pronunció contra Rosas. El 3 de febrero de 1852, en el Palomar de Caseros, se libró la decisiva batalla. Urquiza se encontraba en su esplendor militar. Durante dos horas y media, los ejércitos se enfrentaron en una riña sangrienta. Rosas permaneció durante toda la batalla en primera fila. Entre los gritos y los disparos, Urquiza sabía que ganaría. Estaba viviendo un momento clave de su vida. Finalmente, el ejército de Rosas fue derrotado. Después de la contienda, Vicente López ocupó la gobernación de Buenos Aires. El 31 de mayo de 1852, se firmó el Acuerdo de San Nicolás, que estipulaba la convocatoria a un congreso constituyente. Buenos Aires fue la única provincia que no firmó este acuerdo, que amenazaba sus privilegios. Justo José de Urquiza fue un líder que buscó organizar el territorio bajo un régimen constitucional. Controversial, temido y admirado. En 1851, Urquiza se pronunció diciendo, vengo a arrebatar el poder a un círculo que lo ejerce en su provecho para devolverlo al pueblo, que lo usará para su prosperidad. Al fin de mi carrera política, mi única ambición es contemplar desde el hogar tranquilo, una y feliz, la República Argentina, que me cuesta largos años de crudas fatigas. Vengo a ofreceros una paz duradera bajo la bandera de nuestros mayores, bajo una ley común, protectora y hermosa. Justo José de Urquiza, el hombre, el organizador.